La provincia de Colón ya tiene su representante. El estudiante Lester Sánchez del Colegio Bilingüe Ebeneser se alzó con el primer lugar de la final regional de Colón para el concurso nacional de oratoria Meduca Cable & Wireless Panamá Caja de Ahorros 2016. La gran final se realizará el próximo domingo 13 de noviembre en el Centro de Convenciones Atlapa en una gran cadena nacional de radio, televisión e internet.